Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Él viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar Y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María, por darme este consejo En ese día yo le caso a la mujer más especial la más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza un mensaje para mí, me has llegado madre mía me aconseja noche y día, obedecer al Señor el consejo de María, alabando, que el destino 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 mi venida yo le caso a la mujer más especial la más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza un mensaje para mí, me has dejado madre mía me aconseja noche y día, obedecer al Señor el consejo de María, alabando, que el destino 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 Y todos los cristianos, sigamos este consejo, el consejo de María. Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando. El alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo, me has purificado El alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo, me has purificado El alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado El alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! 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 Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma En todo mi ser Lo siento en todo mi ser Lo siento en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas El Espíritu Santo Está aquí Está aquí Está ameado Está aquí Está aturado Como un fuego Cayendo sobre mí Como un fuego Cayendo sobre mí Me quema Me quema, me quema Me quema, 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 me quema, me quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma En todo mi ser Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma En todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que me hubieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablas? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Miranacruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Miranacruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te amo, yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Miranacruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Miranacruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música Música Jesucristo no va a salir 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 Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música También María conmigo va Tante María conmigo va Tante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón Tante María conmigo va Conmigo va Tante María conmigo va Conmigo va Tante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música 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 A él es la gloria A él las alabanzas A él es la gloria A él las alabanzas Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador A él es la gloria A él las alabanzas A él es la gloria A él las alabanzas Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador A él es el Rey A él es la gloria A él las alabanzas A él es la gloria A él las alabanzas Música 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 Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Para que seamos dignos Y alcanzar Las promesas De nuestro Señor Y alcanzar Las promesas De nuestro Señor Y alcanzar Las promesas De nuestro Señor Música Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Ella es María 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 Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Y es Escogidos de Cristo María 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 la Blanca Paloma Se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Y ha venido América, y ha venido América, y ha venido América a traer la paz Y ha venido América, y ha venido América, y ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Música 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 Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad, ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo no vivo en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad, ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo no vivo en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi Salvador, sáname Jesús Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo no vivo en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Que tú lo puedes, tuserus Música Amén. 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 A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor. Amén. 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar, desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, desde que voy, junto a ti, Mis ojos se han secado por completo, desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará, yo solo en esta vida tengo miedo, Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado, hijo una tan humilde, Por eso fue coronada, aunque a algunos la desprecien, yo le canto con el alma, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada, María, María fue coronada, María, María fue coronada, María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. En el capítulo doce, del libro del apocalipsis, se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada, envuelta hasta por el sol, En la luna está parada, coronada en su cabeza, y es María la humilde esclava, coronada en su cabeza, y es María la humilde esclava, Fue coronada, María, María fue coronada, María fue coronada, María fue coronada. María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer, con los ángeles rodeada, que en vuelta está por el sol, que la luna está parada Coronada en su cabeza, y es María la humilde esclava Coronada en su cabeza, y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada, por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María María fue coronada, por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María Por los ángeles del cielo Fue coronada mi madre La madre de mi señor Fue coronada María Por los ángeles del cielo Y seguimos cantando a la Virgen María, con esta escurrilla. Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día. Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día. Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía ¡Mario! Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es, Estudidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y en el centro dio una blanca nube Y. Dentro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Vique María Y esto es para ti, Vique María Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador Sáname Señor Limpia esta llaga En piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo cubrio en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús Llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo Que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Limpia esta llaga En piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo cubrio en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh mi Salvador Sáname Señor Limpia esta llaga Limpia esta llaga En piedad de mí Sé que tú lo puedes Yo cubrio en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Limpia esta llaga Limpia esta llaga De esa llaga Con tu mano poderosa No hay ganas que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor Al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor Al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor Al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me he visto tu amor Al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor A ti sea la gloria A ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor, mi santo. Música Andando de tu mano, qué fácil. Qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música Yo solo en esta vida tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad. Andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música 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 En el capítulo 12 del libro del apocalipsis María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. Música 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir, Cielo nuevo, Cielo nuevo, Cielo nuevo, Cielo, Cielo, Cielo nuevo, 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 C Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria, así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios. Música Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Música No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Ni con espada, ni con ejército, más con tu salvo espíritu. Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Música Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar, y alabando a Jesucristo. Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta, y tienes que bendecirle. Deja afuera los problemas, deja afuera los problemas, para que puedas gozar. Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo, y comienza a danzar. Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo. Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo. Y para Él sea la gloria. Música Deja afuera los problemas, deja afuera los problemas, para que puedas gozar. Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo, y comienza a danzar. Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo. Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo. Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo. Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo. Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Arraslo que el destino 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 Mite linda yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María El consejo de María, hagas lo que Él le explica Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María que nos está tanto al aparato bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María que nos está tanto al aparato bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María que nos está tanto al aparato bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María que nos está tanto al aparato bailando Gracias por ver el video. 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 Alegría en esos corazones, alabemos a Dios. Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida. Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste. Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida. Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste. Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre. Tú me has dado todo, me has purificado el alma. Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre. Tú me has dado todo, me has purificado el alma. Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida. Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste. Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida. Hoy quiero entregarte mi ser, porque tú me diste la vida. Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre. Tú me has dado todo, tú me has dado todo, tú me has purificado el alma. Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor. Tú me has dado todo, me has purificado el alma. Que esta alabanza, alegre todos los corazones. ¡Aleluya! 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 Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas. Está aquí, está baneado, está aquí, está aturado como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. Caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, está mirado, está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, está mirado, está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que tuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has vivido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Pues por ti Pues porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que entiendes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo 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 Mira la cruz Y ya está es mi más grande prueba 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 Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El pelo cae, cae Los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va María conmigo va, conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Música A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él es la gloria, a Él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es el Rey, Él es nuestro Salvador A Él es la gloria, a Él las alabanzas A Él es la gloria, a Él las alabanzas Música Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Gracias por ver el video. 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 Audio Jungle 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 Audio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!